Equivale a victoria No flus no apagarte Es que mira como Llego Que opinas sobre el creciente aumento del uso de los sistemas Computacionales Que implementan redes neuronales En las aplicaciones móviles De uso Eh? Vale Sergio Otra vez no llego tío por mi la pantalla EPC mira donde estoy Que vay A mi me parece que eso no está bien Yo opino que Es un poco Un poco chungo Estoy flipando Déjame algo Estoy corriendo aquí No hay nadie Hay cofre Hay cofre Hay cofre Hay tres Pero es que aquí hay tres Uno Yo quiero cuatro Dos Tres Vale tengo ya más de cien de escudo Osea tengo dos escudos enteros Y sorbetes Ah pero que me lo Pero me lo voy a tomar eh Porque Ha caído gente eh Sergio te aviso Ha sido por curiosidad Ah si? Si, si he visto gente caer Un poco de pinchos ¿Donde la pongo? Un muy buen sitio Alguien está picándome la cabeza Alguien está picándome la cabeza El pingongo Que le he hecho el salte ¿Qué? Ahora Nada, nada Vale, vamos a empezar por esta Que pingongo este Pues yo me metíais Azul ya Aquí a tope Pero esto te de Que te doy cien de escudo ¿Qué? ¿Qué? Ah la broma Esto lo voy a tirar por cierto A ver A ver ¿Por dónde iba? ¿Hay alguna escopeta? Ah vale, que lo coge todo Yo tengo la gris Vale, vale Yo tengo la trampa de pinchos Supongo que ahora lo he notado casi todo ¿No? Tenía bastantes cosas A ver aquí A ver una escopeta Que me sirve Aquí llevo la gris esta tío Aquí hay una M16 verde Si la quieres coger Tengo azul Ah, bueno, vale Y aquí hay otra verde, mira Y un cofre El cofre de tu sitio no lo han cogido, eh Bueno, de los containers Ah, ya lo iba a coger, bro Y otro escudo Pues voy a coger, eh Para acumular Me quedo con el subfusil, vale Estamos bastante en el punto, eh Voy a picar un poco Es que es verdad, es verdad, eh Sopra de las gamers A ver, la cinta Ah, vale, vale, vale Que creo que no quedará nadie, ¿no? Supongo aquí He visto caer solo una persona O sea, en este dúo Es que en verdad se obtienen materiales súper rápido, eh Yo ya tengo 300 Ya acabo de empezar Ah, 200 Yo es que con 300 ya me piro, eh, de metal Además metal que si nunca utilizo, no sé por qué Porque tarda mucho en construirse Porque tarda mucho en construirse De pingongo Yo acabo la cinta Y me piro Vale El techo lo has mirado, por cierto No Ves mirándolo mientras pico Si, si Voy mirando Mira, para empezar, cajita de munición Perfecto Perfecto Tiene pinta de lo que le han cogido todo, eh No hay nada Si, le han cogido todo Delash, lo siento, pero spam no permito Eres el hombre de araña Ya acabo Por la kill que he hecho, tú Yo pico esta piedra, Sergio, te espero aquí Bueno, ve yendo, ve yendo Ah, bueno No hay Estoy viendo que me voy a encontrar ahí gente Y me van a reventar, eh Vale voy Ciento cuarenta y nueve balas de fusil Voy, voy medio bien Oh, decente Me vendría viendo una escopeta En plan de estas Gordas ¿Cómo se llaman las gordas estas? Táctica Ah, la táctica Oh mira, hay cofre en la casa, esto es raro, eh Sí, en verdad Normalmente no sale También se pueden ahorrar este cofre Y otro escudo, ya tengo dos, eh En el inventario Uh, Sergio, ahí la granada buggy La coge cien por cien, eh Sí, sí, que yo tengo un espacio de sobra Oh, mira, hay una escopeta mejor que la mía Perfecto Que a mí me la han tirado antes Y vaya hijos de su madre Aquí creo que me ha dejado una cajita Ahí está Habían tres, eh, esta vez Está aquí abajo, en el piso de abajo La granada buggy Y ahora, acabo de también hay cofre Pero bueno ¿Qué pasa en esta partida con los cofres? Otro escudo, no puedo acumular, eh, ya Mmm, yo tampoco Te disparo y te lo tomo ¿Tienes vendas? No, no, sí, tengo botiquín Granada buggy Eh, han quitado el árbol, han quitado el árbol Pues quito la venda así cojo otro escudo Eh, han quitado el árbol, Sergio Justo ahora Tengo la granada buggy Que puedo salir mal Subimos, ¿no? Claro Prepárate, eh Estoy preparado ¿Qué coño ha pasado aquí? Estoy preparado para lo peor Hay alguien Ah, aquí, aquí, aquí Granada, granada, güey Baila ¿Pero cuánta gente hay? Uno tumbado, eh ¿Otro tumbado? ¿Pero cuántos? Eh, estamos con el escuadrón Eh, no tuvo contra de escuadrón Ah, vale, vale, mira esta escuadrón ¿La veis, no? Vale, pues para mí Una amarilla, toma Bueno, también me lo voy a hacer ¿Qué es la cara aquí? Dame, dame la escopeta Toma ¿Dónde? Vale He dejado una mid-6 de azule aquí No, no, sí, yo he cogido otra Vale, que tengo una cara amarilla Eh, ese escuadrón, ¿esto en serio? O a lo mejor eran dos duos separados, eh En plan que les ha subido uno Sí, ahí por eso Yo vi... No, no, porque yo he visto Yo he visto uno tumbado en el suelo, eh Que lo han rematado o algo así No sé, he visto cosas raras ¡Eh, que hay tío aquí! Vale, ha muerto de una Eran dos duos, eran dos duos, confirmado Confirmado que eran dos duos, eh Me pongo el culo Sí, sí Bueno, me pongo los dos Es que no... Puerbente, ¿eh? Es la casa, 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 casa Sergio, casa ¡Eh, me da la bala! ¡Qué risa, oye! Tú, tú, tú Ese escuadrón, ese escuadrón, ese escuadrón Vale, viene uno Una bala le da uno, eh Hay uno que le he quitado todo el escudo, eh Distrae, distrae, distrae ¿Qué tengo esto? Han muerto ya Han muerto y no lo saben Que no, que no, que no Que habéis muerto ya Uno muerto ¿Se lo queda ese, Sergio? Mierda, te he dado a ti, Sergio Te he dado a ti sin querer Te he quedado 30 de escudos No, 18, 18, 18, ¿cuántas? Ah, uno, pero Mini escudos Cinco mini escudos Uno, dos Yo me tomo el escudo que quedaba y ya está No, no, no Pero tómate los mini escudos y... No, ya, ya, ya No lo vueles Me lo llevo ya que tengo espacio Me da la escopeta, Sergio, el karma Es que tengo 300 y algo ¿Dónde la escopeta? ¿Dónde la escopeta? ¿Dónde la escopeta yo tengo? ¿El botiquín lo puedes acumular? No, tengo 3 ¿Lo cambia por las vendas? Sí, ¿cuántas balas tienes? 250 Vale, vale, 350 Eh, que hay loot dentro Sí, una amicis azul Eh, construyendo gente en 30 montaña Pero, ¿a qué estamos jugando? ¡Duo, duuo! Pero es que está peta de gente esto Está quieto, está quieto, eh Seguro en 50 y 50 No, le ha quitado el escudo, le ha quitado el escudo Se está disparando con otros, eh Yo no sé... Yo no sé dónde, eh Ah, eso Más escudos fuera Le suben por N, le suben por N Tu cuanta piña hay, loco Se ha tomado mi escudo Porque la... Nada, Sergio, tenemos uno de N, eh Hay otros subiendo la montaña de N, eh, cuidado Pero concéntrate en matar a ese El otro está arriba de la montaña Está arriba de todo, está arriba de todo ¿Este se ha tirado o qué pasa? Sergio, está arriba, está arriba ¿Qué? Ha desaparecido, eh Este... Este era detrás de un arbusto, pero bueno Vamos arriba Vamos a por el de arriba, no sé Recargamos Cuidado, Sergio, cuidado, cuidado ¡Oh! Guarda uno Ah, que eres el mejor de España mínimo Dame... Ah, que hay más Que no paran, que no paran ¡Onde, onde, onde! Que no paran Que estoy 50 versus 50 Mira, está el camión, el camión de W Sí, sí, pero yo me tengo que curar Hay Franco, Sergio Vale, me está apuntando a mí, yo lo veo Hay Franco ¡Oh! ¡Qué francazo de una camisa a muerte de una! Hostias, vale, vale Eh, cojo esta La escopeta azul, me la has quitado otra vez, eh No, está aquí, está aquí Y hay un lanza pepos también Cojo el otro botiquín Tu homo es de puta madre Yo no tengo lanza pepos, eh, tengo Franco Vale, vale, yo tengo lanza pepos El punto, mierda Ah, no, acaba de llegar, el punto acaba de llegar, vale El de abajo, el de abajo Vamos a ver ¿Qué tenía? ¿Qué tenía ahí? ¿Dónde está? Ahí abajo, en el camión ¿A quién estás apuntando tú? No, no, yo digo... Es que se nos ha escapado, pero bueno Vamos para allá Es que vete tú a saber 560 balas 457 24 de... vale Súper bien esta partida Materiales a saco Yo materiales voy decente Hostia Vale, no tienes escudos ¿Tienes mini escudos tú o no? No Toma, yo tengo dos O sea, tengo tres Toma dos Tomatelos Uno, dos Qué cheto los mini escudos, tío Es que muy cheto Llevo 7 kills, eh ¿Tú cuántas llevas? Cuatro Cuatro, bueno Bajamos Sí, me preocupa el tío este que se ha ido ahí en plan a lo ninja Tío Este estaba por aquí, eh Ya ha bajado Estoy seguro de que ha bajado No sé, es que... Como si hay que dar un arbusto es la más rata de la que he visto en mi vida, eh, tío Un momento, ese es el arbusto Bueno Yo creo que se ha pirado, eh, Sergio Ha hecho la de pirarse ahí en plan Yo no creo que eso es nada Sí, sí, tiene mucha pinta O sea, yo lo hubiera hecho, por lo menos Sí, yo también, eh Yo he visto muchos deseos Y yo me piraría, eh Además que... Estaba solo, o sea que... Se ha quedado sin compañero Lo único que le quedaba es correr No, aquí siempre muero, tío En solo muero siempre aquí, tío Siempre, siempre Guau Yo aquí he ganado en solo en directo Pero me ha costado Que flipa, tío Aquí he pillado que flipa, tío La verdad, este sitio no me gusta nada, eh Ni a mí, ni a mí Eh, Sergio, ¿los ves, no, eh? Dos pavos Ah, pues hemos muerto Porque este sitio está maldito para mí Que no, que no Ehm... Dejar vuestro like, suscribiros Para no perder... Ha sido un placer jugar con vosotros, chicos Bueno Ah, no, no, que es un pingongo Que lo voy a matar ¿Qué? ¿Qué? ¿Tengo un tío aquí, Sergio? Pero que yo estoy ocupado con este Muerto uno, eh Es un compañero ese, supongo Vale, sí, muerto ¿Qué? Sí, 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 sí Aquí hay Franco, eh No sé si lo quieres Si no me cabe nada más Voy a tirar A mí tampoco Y yo tengo 146 balas de Franco Yo flipo Ah, 38 de... 740 de fusil 832 Y no... Y mil... Y tres mil de... Sergio, a construir Que dan dos duos Que dan dos duos Al punto y a construir, eh Ya Sí, sí Y además viene el punto Lo que me faltaba ya Yo no sé qué haces Que no estás construyendo ya A ver, pero ya vamos el adriguio No me voy a coger el sniper Y me voy a coger los dos bazookas Es lo que he hecho Tutu, estamos ya en el punto Tutu, eh... ¿Qué? A ver que sé mejor ¿Dónde estás? Me he caído Ah, vale, vale Nada más que caerme Lo he echado por costa Pero no sé por qué lo he echado ¿Eh? Acaban de coger un drop Sí Y yo... Soy tonto Sí, soy tonto, soy tonto Confirmamos, Sergio Confirmamos que soy tonto Confirmamos Vale, ahora sí No sé ni yo, eh, lo que estoy haciendo Yo construí la típica torre para arriba Y voy a tomar por culo Bueno, al punto como siempre Lo que podría llamarse Mongolo... Yo qué sé Ah, como que dejo de construir ya, ¿no? Sí, sí, mejor dejo Cinco personas Quedará un dúo Y la persona sabe que se ha escapado antes Que aún ganará, eh Aún ganará Miras ¿Tienes algún mini escudo? Uno Ah, bueno ¿Por? No, no, da igual Eh... Yo me iría, eh Yo también, yo también ¿A quién? Nada, 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 el arbusto He tenido mis dudas, ¿sabes? Suele pasar con los arbustos Oye, vaya, Sergio Cinco trampas Bueno ¿Qué? Arriba, ya los veo En ese ¿Lo ves, no? Yo es que le subiría, eh Vale Y el otro estará en un arbusto Y es que aunque Nos tenga por delante No nos va a disparar, eh O sea que... Y yo es que... No sé subir A mí lo que me ha miedo Es la construcción de arriba Porque tienen toda la ventaja Y ahora mismo Pero toda la ventaja Tienen una ventaja de la hostia Los de arriba ahora mismo Estoy por subir, eh No, no, es que vamos a subir No nos queda otro, eh Tengo... Vale, no, no, no O sea, no subimos hacia adentro Porque yo tengo bazo casi de todo Mira, ven, ¿dónde estás? Ah, que yo estoy construyendo Ah, vale, pensaba que era otro Está más en su casa No se han visto, eh ¿Qué? Me he caído Espera, espera Espera, espera Espera, espera No hagas... No hagas ninguna tontería De la que puedas arrepentirte No se están mirando, eh A mi historia de la construcción Eh... Lanzabolas Vale ¿Qué? Muerto, Sergio, muerto, muerto, muerto Muerto, 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 muerto Son los mejores, son los mejores, eh Son los mejores Acabo de... He disparado a otro, he disparado a otro ¿Dónde, dónde? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Está aquí El punto ¿Dónde está? ¿Qué? ¡Que me come el punto! El de arriba Le dos hechos, le dos hechos Le dos hechos en el aire, al de arriba Muerto de arriba ¿Qué? 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 Me tengo que curar, eh No sé, he perdido un montón de vida en un momento Voy a rematar a de arriba ¿Dónde? ¿Dónde está el de arriba? Me sube uno, Sergio, me sube uno Me ha hecho bailar, me ha hecho bailar, Sergio Me ha hecho bailar, me ha hecho bailar Me ha hecho bailar ¡Corre! Hijo de perra, ojalá se muera tu familia entera, capullo Tu familia en navidad, que se muera, tío Sergio, queda uno Construye rápido ¿Qué? Entra, entra ¿Qué hago? Tengo tres botiquines, tienes tú, ¿no? Supongo Buenísima, buenísima ¡Nueve kills! ¡Siete! Lo he escuchado y me he quedado que toqué en plan No puede ser Sí, sí El oído del halcón Vale, vale, bien, bien Me ha encantado esta partida, loco Lo que no sabes es que te... Agua, guua, guua Agua, guua